Hola mis amigos, aquí les voy a cantar una canción, espero les guste. Mi nombre es Manuel Barrón y aquí está. Pude darte un cariño tan grande que no mereciste. Y a tus pies he llorado, rendió pidiéndote amor. Son mil veces que estando vencido logré levantarme. Pa' caer nuevamente de cuenta por otro dolor. Ya de plano no tengo más fuerza pa' seguir luchando. He vivido y sufrido bastante, no puedo seguir. Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte. Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir. Y por cuánto dinero manchado te río tu amor. Te lo digo derecho y de veras que no me arrepiento. Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios. Ya de plano no tengo más fuerza pa' seguir luchando. He vivido y sufrido bastante, no puedo seguir. Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte. Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir. Y por cuánto dinero manchado. Y por cuánto dinero manchado te río tu amor. Te lo digo derecho y de veras que no me arrepiento. Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios. Ahí está mis amigos, espero les guste. Mi nombre es Manuel Barrón, ahí estamos.